Donación, al empezar la reunión, rogamos al Señor Todopoderoso, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, alejen a los que pudieran inducirnos en el error y que nos den la luz necesaria para distinguir la verdad del imponente. Separad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros, desviarnos de la caridad y el amor per el propio. Si alguno pretendiera introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en ninguno de nosotros. Espíritus buenos, que os tendráis venir aquí a incluirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, y desviad de nosotros el egoísmo, el orgullo, la envidia y los celos. Inspiradnos en indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y amigos. Haced en fin, que los sentimientos de caridad, humildad y abnegación de que nos sintamos animados, reconozcamos nuestra saludable influencia. A los mediums, a quienes encarguéis de transmitirnos nuestras enseñanzas, dadles la conciencia de la santidad, del mandato, que les ha sido confiado, y de la gravedad del acto que van a cumplir, por el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en esta reunión, se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento, que no sea del bien, abridle los ojos a la luz, y que Dios les perdone, si vienen con malas decisiones. Rogamos, muy particularmente, al espíritu de este ser, nuestro guía espiritual, que nos asista, y vele sobre nosotros. Amigos y amigos. Amigos y amigos. Amigos y amigos. Que nos envíe buenos espíritus. Inspiradnos, indulgencia y benevolencia, para nuestros semejantes, presentes y ausentes. Amigos y amigos. 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 ¡Suscríbete! Amigos y amigos Al espíritu de este ser Nuestro guía espiritual Que nos asista Y vele sobre nosotros ¡Suscríbete! Amigos y amigos Amigos y amigos